Cuando bajan ustedes, ¿a dónde es que van? Hasta allá adelante, al menos bajamos hasta por aquel lado. Vaya gente, entonces aquí estamos, ¿a dónde? Porque la isla queda del otro lado, vemos nosotros para la isla. Allá, por allá abajo está la calle. ¿Y es esta misma? Pero la vemos nosotros del otro, como que ahorita llegáramos aquí y la isla estuviera a aquel lado. Esa isla dicen que es de un expresidente, parece que no le saca. Pero eso era del mismo rey, ¿o qué? No. Por eso, de la misma, no, de la misma, del mar. Que no es mar, que no es mar, no es río, no es mar, es lago. Es nación. No, es que eso no puede tener así, esa propiedad, así siento yo. ¿No te acuerdas que así dijo el que nos dio el turma? Es que tal vez no que sea dueño del agua, sino que tal vez dueño de que él le echó tal vez ese lago, o sea, a ver cómo era eso. O sea, la isla, o sea, para que ustedes venga ahí va. Ajá, ahí está, ve. Mira, una pregunta, ¿y eso lo rodea el lago o solo allá? Bueno, eso lo iba a decir yo ahorita. Eso es una montaña. Sí, ¿por qué no has construido? Vaya, pero alrededor de esa montaña hay muchas casas dentro de, o sea, dentro de... O sea, no es consumida, sino que, o sea... ¿Alrededor del lago? Están flotando, ajá. Pero ahí en esa isla... Bueno, entonces en esa, en esa, ahí le dicen isla, porque... Qué rico ventila aquí. Ahí mismo tienen su, su, su gasolina, su... O sea, ahí mismo de eso. Sí, o sea, gasolina... Es que mire, pues, buen día, a la isla se le dice algo de que está rodeada de agua. Por eso, pero... Pero allí no creo que haya gasolinera y haya gasolinera volada. Sí, ahí hay. Es que como ahí está la calle, pues, ahí está la calle, eso es un pueblo. Es un pueblo que se ha hecho gran casería ahí. No, pero es que... Entonces quizá... Mira, hay alguna lancha, ¿o es? Es que no sabía que hay gasolinera de agua. O sea... ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Adentro del mar, adentro del agua? ¿Adentro del mar, adentro del agua? ¿Adentro? ¿Y quién te ha dicho eso? Cuando fuimos a Guatemala, sí, no había un río, no sabía. Es que la buena está hablando de cosas de otro país. O sea, que después... Es que yo me quedé así como gasolinera de agua. O sea, si bien ya fue. Después nos fuimos a Honduras. Fue cuando fuimos al río Dulce. No, manita. Cuando vivimos en una bolada. Miki, pero eso no hay necesidad que sea de otro país para que sea tal vez lo pueden hacer también aquí. Lo siento yo. Pero es que la Wendy está hablando de lo que vivió en otro país. La Wendy está hablando de lo que vivió en otro país. O sea, que eso hay en una isla, pues. O sea... La Wendy está diciendo que no se pueden adueñar del agua. Entonces, eso es lo que yo le estoy explicando. Que él no es dueño del agua, sino que hay... Es dueño de lo que hay alrededor de ahí. Porque ahí hay ranchos. Ajá, eso lo que hay que decir. Ahí hay ranchos. Hay terreno, hay pedazos ahí que tal vez los ha vendido para que construyan su casa. Porque ahí de nosotros están adueñando del río. ¿Puedo lo estoy diciendo yo? Es que ahí no hay terreno de tierra, porque ahí no hay terreno de tierra. Pero observen una cosa. O sea, las casas las construyen a la orilla de... ¿Del lago? Del lago. Pero nosotros hemos venido a que nos estábriendo suscriptores. Miren, vean. Miren, qué chulo. Lo que estoy viendo es que como que se sumió algo. Y miren, por alrededor de... Usted enfócamele todo ahí a El Salvador. ¿Cómo, José? Miren como que se sumió algo. Ahí se ve el corte. Como que el pedazo de tierra se sumió. ¿No se ve como que es agua esa? No. Ahí dice José, ahí se ve como que es sumido. O sea, que aquí prácticamente todos estamos en el bordo y ahí está como hundido. Y más para allá se mira celestito. Oh, bien bonita. Me hubiera gustado venir cuando estaba en el Señor. Es que Dios ha hecho tanta cosa bonita, tanta cosa hermosa. Sí, sí, sí. Ni lo duden. ¿Cómo va? Ni lo duden. Cuando fuimos al Cerro Verde a dar la caminata por allá. Sí, por ahí. Y mira, pues, y Miki, ¿qué anda, po? ¿Qué anda, Miki, po? ¿Qué anda, Miki, po? Te fue mal el día de baile, ¿no? El día del envío, lo vuelvo a dar. Me voy a estar emocionada porque me ganó. Anda triste, va. Anda decepcionada. Es chiquita la patia que me ha ido y todavía no está contento. La patia, pues. Ya no se va a casar, Sucha. Por culpa de la gente así sañosa. ¿Por qué? Por culpa de la gente así sañosa, que el hombre está así. O sea, que ya no matrimonio, ya... Ya no cuadernos para el lado. Dijeron que el próximo... Sí, yo sé que anda ahí, mira. ¿Cómo se va a dar? Dijeron que, dicen que, dicen que, dicen que. ¡Va, va, va! Más incómodo. Por darle el gimbo. ¡Ja, ja, ja, ja! Fiebre de quito, eh. A mí me gusta más los sábados, yo por eso quería venir a un día. ¿Por qué los sábados? Pero la propuesta es para mañana y dijeron que no, todo descanso, descanso, dijeron. Así que hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Acabar? ¿Por qué todos dijeron descanso? yo no dije nada y yo escuché la primera que dijo bien hay un gran barranco y más arriba más fresquito aquí dan ganas de mirar cada ratito por lo helado y si nos vamos a tapar si no hay jocote yo por andar haciendo la cosa con jose no aguanto estoy aquí ya ves no que le vale pues no que aquí si no que aquí pues si no con las grandes palabrotas yo si no no se no que aquí no se no que allá no se no se no dijimos para que allá la ropa sucia se lave en casa o sea aquí andamos activos andamos ruedas con frío está rico está rico ya anda abriendo otro suéter y andamos como le saca el bicho demasiado esto está riquísimo aquí eso está igual que la maestra aquella que con una cosa ahí se ha hecho tal tirar hasta la gemela grabaron ya con él ah si en el noticiero en el código 21 salieron las bichas ahí que bonito se ven esos nudos nosotros no sabemos con la cinta y está a ver ni yo o sea yo no se que ahí salieron las bichas esa es la niña Carmen la que baila así no pero esa es la niña Leila la niña Leila ni la mamá le escapaba así si hay una tonta y aquella o sea o sea a Magnito es natina la creación vaya y Magnito eres el otro estamos hablando de Irving de aquel que pregunté iba a el amigo de josé que así que si de un uno que bien que se ha hecho bien famoso chucha se va a caer ahí no 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 la no la viste es que yo no entiendo por qué si es que Olivia Yo no entiendo por qué con una media cosita a veces uno se hace viral. Yo estoy esperando mi momento para hacerme yo viral así y aprovecharme un ratito de fama. Hoy andamos ready, no sé cómo que es. Ajá, hoy andamos ready, perros. Este, consiganme una jeva. Dice, estoy aquí donde el doctor no sé qué dice. Oye, greñudo. Esa frase la he escuchado bastante a J.R. N.N. Ah, es que eso es como un hablado nicaragüense. Ah, no, a él he escuchado esas palabras que dice la guardia linda. Esa es acento, ya es calicha nicaragüense. Ajá. Es como chinito. Un chinito de chin. Un chinito de chin. Ajá, un chinito de... ¿Cómo es el que tiene 40 millones de suscriptores? Ah, ¿40 millones? 40 millones de suscriptores. Y vino de Arnold. Y vive ahí en Acabús o las otras. Hay que vivir ahí en Acabús todavía. Por poquito nos pegó. Este, ¿cómo que se llama? Fernan Flow. Fernan Flow, ajá. Él es el que ha grabado también el comienzo. O sea que tiene más millones que el 4K. ¿40 millones? Sí, no, estoy viendo que solo uno tiene el 4K y el tiene el 4K. Todavía lo duda. Uno, dos, dos, dos. Está grima. Está 40 millones. Es como que digamos, es como que digamos, este, vamos a poner un ejemplo del canal de, ¿quién? Delicito Comunica. O sea, es como que tenga más suscriptores que el 4K que nosotros. Obvio, dijo usted. Ajá. Como que usted nos compare, digamos, que, o sea que él tiene más que nosotros, diga usted. No, pues sí, como yo, el canal más grande que el 5K es el, el sitio Comunica. Aquí, 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 según aquí, ajá, pero ya hay unos que son más grandes. Diferencia, le voy a explicar esa diferencia. El Fernan Flow es el salvadoreño con más seguidores que tú. Pero, de seguidores, de, o sea, el 4K se caracteriza por lo de los campos y todas esas cosas. De divididos de campos es el más, es el más popular, ajá, el más, el más suscriptores, pues el más, el más visto de suscriptores. Pero el Fernan Flow, prácticamente, él es de juegos, de videojuegos. Ah, de videojuegos. Ah, de contenido de niños, como dijo, vamos a ver. Ajá, de videojuegos, parece que, ajá, de videojuegos, de esto. El contenido de niños, dijo un día ahí. Entonces, es diferente el contenido que tiene Fernan Flow, o... Ah, el del 4K. Ajá. Y a ver cuántos años tiene ya el Fernan Flow de estar en YouTube y el 4K. Solo poner en mente, hay... Qué rica esta grisita. Quiero ver, 40 millones de personas viéndolo. O sea, y de esas 40, posiblemente, hay un 99% que sean solo niños, prácticamente. Literal. No, pero así que ahora en día hay mucha gente adulta que también sí le gustan los videojuegos. Ajá. A mí, mira. Mucha gente adulta, adulta. Me consta, me consta. Pero nosotros es un jueguito. No, yo ese juego casi ya no juego. Ya es raro que juegue ese juego. Ya casi no juego. No. Por ejemplo, cuando estamos grabando, yo me olvido de eso. Yo el teléfono... Valgo. No, o sea, adulta, o sea, niña. A mí me gustan los videojuegos y como me gustan... Yo no, yo solo ese que hay, pero no lo juego cada rato. Esto lo juego ya. Es el único juego que me llama la atención para poder... Bueno, es lo que acabas de decir con Libertad de la Cindy. No solo los niños, también la gente adulta. Sí, o sea, ahí es el gusto de cada quien. Entonces yo siento que... Si a un adulto le gusta un videojuego, yo no solo por eso lo voy a criticar, ni mucho menos. Es cada forma y de pensar de cada quien, pues. No, pero no es crítica. Entonces, es un 90% de niños y un 10% de gente adulta. Por allá, está más considerable. Ajá. Yo tampoco, yo... ¿Por cuántos puntos vas? ¿Por cuántos puntos vas de qué? No, es que mire, chucha, yo le voy a decir una cosa. Si te fijas, ese vicio no sabe, si yo eso no lo mire. Claro, gente, háganse, por acá no hay acá. Porque está bien bicho, está como un José, quizás menos. No, hombre, es más grande que yo. O sea, bicho, no grande. Porque si fuera de la que más grande es el... Si, abogado, se va. Le voy a la puta del palo, diga. Ya me agarraba el pelo, cámara. Y fíjate, yo he visto videos de la casa de él, que él ha grabado así. Y bien humilde. Es humilde. Ajá, bien, 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 tranquilo, bien... O sea, no se le ve que... Es como... Yo, en mi persona, hubiese querido conocer a Luisito Comunica, sí. Pero... ¿Pero qué? No me gustó la forma de él de venir a... Al Salvador. Es que el Salvador vino prácticamente por conocer el país. Porque hasta con policías, con... Hasta con guardias. Ah, es que mira, te voy a decir algo. En el tiempo de antes, el Salvador estuvo demasiado peligroso. Incluso, hay suscriptores que están en Estados Unidos y piensan y repiensan venir aquí. Él vino a El Salvador por la bola del mundo. ¿Qué es eso? Él tiene una bola. Y él le pega así, con un dedo. Le pega así. Y donde... Le cae el dedo. Y donde... Y donde... La flechita le señala. Ese país tiene que visitar él. Y él escuchó a El Salvador. Ajá, le señaló que... No, pero es que él quería conocer a El Salvador. Él vino a El Salvador. Y bastante gente lo quería como saludar. Y como que... Sí, ajá, sí. Bien, bien. Es que yo siento yo... Es importante. Ajá, una parte de eso. Es que a él se le vale porque él es... No, no, no. A nadie se le vale. A nadie, aunque tenga mucha plata. Ya le voy a decir por qué se le vale. No, a ninguna persona se le vale. Espérate. Déjeme, déjeme hablar. Hombre, no me dejan hablar. Eso no me gusta. De castigo le voy a poner que tomen toda esa agua. Dele, pues. Si no se gana el reto. Miren, existe... Hay una persona que si se pudiera ver en el reverso de su teléfono, que no es tan hiper mega famoso. Y hay veces que lo saludan y se hace, ¿me entiende? A comparación de Luisito Comunica, que es famoso. Sí, hay personas que no tienen seguidores y se la pica. Ajá. Pero... Pero no tienen muchos seguidores. Ajá, pero usted lo... O sea, usted lo... A él me imagino que... Como mucho, pues. Ajá. No era como que... Ah, sí, o sea, se puede, pero tampoco. Sí, va. Yo entiendo que sí, va. Que... Oh, sí, tienen fama y esto y lo otro. Sí, va. Es que Salvador lo tienen por uno de los peores países. Mucha de seguridad. Pero también entiendo de que... Es que tal vez... La humildad, ante todo, porque... Bueno, así como que tienen bastante seguidores, deberían demostrar un poquito también la... La humildad. La humildad de... Ahorita sí están teniendo la humildad. Y como sinceramente mucha... A mí hablando así de las cabales. Ajá. Dale, 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 dale. Esta chucha, dale, tira la chucha. Sí, dale, hipota. A mí me da lo mismo quien sea... Freyna Flow. Es que mira, pues. A mí me da lo mismo. Es que no todos tenemos la misma... Este, ¿cómo se dice? Ajá, porque a mí youtubers, a mí youtubers, no. A mí para mí... A mí la Rosa, o a Lupe, y como es el dicho de esos tíos, yo quisiera conocer a todos. Hay quienes que eso de YouTube... Es que sabes por qué, porque vos ves eso, entonces son tus fans, obviamente. Entonces a los de YouTube, la gente que mira YouTube, los fans de ellos son los que salen ahí en YouTube. Es lo que le iba a decir yo ahorita. Es como cuando estábamos hablando, imagínense el sueño de Coco. ¿Escucharon el sueño de Coco? Todos nos quedamos como que... Pues sí, ¿verdad? Pero como no todos... Yo quería conocer a Alfonso Zaya y lastimosamente no se pudo, ya se murió. Tuntún, otro fan, porque veo esa película de Montana. Ay, me veo el plus, hombre, en el plus está. No, pero él es una réplica del verdadero Tuntún. Así está la güey, también. Es lo que te iba a decir yo ahorita. Diga, llega, Elber, te voy a dar tú. Porque, por ejemplo, vaya. Yo, Elber, diga. Te voy a poner el ejemplo de los suscriptores que nos ven ahí. Te voy a poner el ejemplo de los suscriptores que nos ven a nosotros. Cuando ellos vienen, dicen, yo los quiero conocer a ustedes. Entonces, porque ellos nos miran a nosotros. Entonces, igual, vaya, si yo veo... ¡Uy! Lo pasaba, vimos esa tiktokera, la lamentada, ¿viste? Ah, Yulisa. Ay, la Nicole. Ajá, ella. Y yo la hubiese querido saludar. Pero no te dio ella la pauta de... Pero se miraba muy, muy presumible. Es que mire, ¿a dónde fue? Yo cuando, yo, vaya, al menos yo... Ajá, allí. Yo no sé por qué mi personalidad es así, que yo cuando no en algún lugar y yo veo que alguien se me queda viendo, quizá porque me... Yo siempre he dado la manera de sonreír para que vean que no... A veces. Cuando no andas con el, ¿verdad? ¡Eh! Dijo Don Miguelito. Porque, vaya, el día, el día... El día del... Se sampa los oídos. Se sampa los oídos. Se sampa los oídos. ¿Qué es que se sampa los oídos? ¿Qué es que se sampa los oídos? ¿Qué es que se sampa los oídos? Se sampa los oídos. Miki, te están hablando. Miki, te hablan. Así que a Miki, te miraba. Te echó la cabeza. ¿Qué es que la he hecho? No, eso. Bueno, ¿qué hiciste? La de con Manta Galaza, una muchacha ahí que quería tomar un puesto conmigo. Yo le sonreía y hasta... No, Miki, yo no lo había visto. Esta Wendy ya... La Wendy ya se le arruinó la tarde ya. Sí, es que no. Es que no crea, Miguel. ¿De aquí va a querer regresar? No, no, es que no crean. Duele, duele cuando... Vamos a verlo, ¿eh? ¿Cómo es? No. Es que duele cuando la... No, no, no. Como que una piedra, ¿eh, po? Sí. Es con una piedra, ¿eh? Sí. Miren, ¿no? ¿Será que así estaba allá y con el reflejo todo se le ve? No. ¿O habrán agarrado una piedra con la llanta? Yo siento que es con una piedra. Bueno, de cerquita no se le mira a nadie, de lejos sí. Bueno, gente, nosotros regresamos a otro video ya más adelante ya. Porque vamos rumbo a la jocotera a hacer un reto. No se lo pierda. Cuídense, bendiciones y nos vemos en un próximo video más. Bye, bye. Bye, bye.